Esperemos que sí, la verdad que ha sido un gran gesto de Alfredo. Sabemos que los puntos que él había adquirido en las PASO, gran parte se pueden trasladar para nosotros, estamos trabajando en ese sentido. Veremos después el domingo cuánto se pudo trasladar y cuánto no. Yo no soy de esos que cree que el 100% es trasladable, creo que la gente en ese sentido a veces nos marca a nosotros realmente cuál es el camino. Nosotros no podemos estar especulando con ese tipo de cosas, sino con el trabajo. Creo que es un gesto importante, un gesto que estaba necesitando la política chubutense y espero que marque también a partir del domingo una nueva relación dentro del peronismo y de los distintos sectores del campo nacional y popular para construir algo mucho más fuerte, mucho más sólido hacia adelante. ¿Cómo lo vio a Fernández en el debate? Muy bien. Y a Macri también. Sí, bien. A ver, Macri ha hecho lo que hizo siempre, que fue mentir durante lo que nos mintió durante tres años y medio. Hoy veía a los titulares de un diario donde decía Nacho Torres que ya le había dado la espalda a la ciudadanía por no debatir con él. Que en realidad, uno viene debatiendo hace cuatro años adentro del Congreso y el que tiene que dar explicaciones de por qué rompieron la industria, de por qué rompieron el trabajo, de por qué rompieron la economía, de por qué defraudaron a la Argentina y por qué le mintieron, justamente tiene que ser Nacho Torres junto con Mauricio Macri. Lo vi a Alberto muy sereno, muy contundente, ya puesto en ese rol de presidente de la nación, si le toca ser, la verdad que fue un gusto poder escucharlo. Hablando de esa publicación que se hizo hoy, de ese sondeo, de esa encuesta que lo publicaba con posibilidades de acceder a una banca a Torres, ¿hacen análisis al respecto? No, habrá que ver. Por supuesto que tendrá las chances y las posibilidades. Yo con las encuestas no me llevo demasiado bien, pero seguramente que pueda tener posibilidades. Nosotros vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer para que Carlos Catalá sea el tercer integrante de la Cámara y que no sea Nacho Torres. No por él en términos personales, pero me parece que Cambiemos le ha hecho un gran daño a la Argentina y le ha hecho un gran daño a Chubut. Entonces me parece que tenemos la posibilidad de meter los tres diputados para seguir gestionando para cada una de las intendencias, independientemente del color político que tenga esa intendencia.